Sí, la verdad que estoy muy contenta de participar junto al gobernador en el marco del Plan Abre, porque hemos logrado que 32 barrios de la ciudad tengan cloaca. En este caso, Unión Este y Oeste, con una gran cantidad de familias que van a dejar de llamar al posero periódicamente, que van a mejorar su calidad de vida, que le van a dar mejores posibilidades de salud a los niños. Y a continuar, porque estamos al lado de un Fonavi que recuperamos, de un centro de convivencia que trabaja en este barrio todos los días, de las instituciones del barrio y fortaleciendo clubes. Así que el Plan Abre es integral, mejora las condiciones urbanas y también convoca a la ciudadanía a participar. Así que a seguir trabajando. Nos faltan para el próximo periodo 23 barrios de cloaca, que estoy seguro que vamos a hacer y completar. Hicimos 32 barrios. Le decía a la gente de agua, creo que es el récord, que en un periodo va a ser 32 barrios de cloaca, más de 150.000 familias. Así que lo que nos queda seguramente lo haremos en el próximo periodo.